Incertidumbre. Así viven más de 300.000 centroamericanos amparados por el estatus de protección temporal TPS en Estados Unidos, a la espera de que el gobierno de Donald Trump decida si renueva o no estos permisos. En el caso de Centroamérica, los beneficiarios del TPS son hondureños, nicaragüenses y salvadoreños. Los dos primeros se vieron afectados por el paso del huracán Mitch en el año 1998, mientras que los salvadoreños que gozan del TPS fueron afectados por dos terremotos que asolaron gran parte de El Salvador a principios del 2001. El permiso de protección temporal permite a quienes lo poseen trabajar de manera legal en Estados Unidos. Este beneficio fue otorgado a los hondureños y nicaragüenses por el presidente Bill Clinton y a los salvadoreños por George Bush, y en todos los casos ratificado por el presidente Barack Obama. Ahora, las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos ponen en jaque a quienes lo poseen, debido a que el próximo mes de enero se vence el permiso para los nicaragüenses y hondureños y en marzo para los salvadoreños. Muchos han sido los esfuerzos de las autoridades de Honduras, El Salvador y Nicaragua para evitar que los TPS sean cancelados. Recientemente, un grupo de 22 senadores demócratas exhortaron a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a renovar este estatus migratorio temporal, específicamente a los hondureños y salvadoreños, argumentando que ninguna de las dos naciones centroamericanas tienen los recursos o la capacidad para absorber el retorno repentino de decenas de miles de con nacionales. Amparados por el TPS se encuentran más de 260.000 salvadoreños, 86.000 hondureños y al menos 5.000 nicaragüenses. Los beneficiarios del TPS tienen, en su mayoría, más de dos décadas viviendo en Estados Unidos. Han establecido allí sus familias y han tenido sus hijos en esta nación norteamericana.